... Vacío, infinito e inhóspito. Los hombres primitivos no podían sobrevivir en el Ártico. Los perros se convirtieron en nuestros grandes aliados. Son nuestros ojos y oídos, nuestra fuerza y resistencia. Nuestro vínculo más cercano a esta naturaleza salvaje e implacable. Nuestro vínculo más cercano a esta naturaleza salvaje e implacable. Nuestro vínculo más cercano a esta naturaleza salvaje e implacable. La colonización del Ártico es uno de los mayores logros de la humanidad. Para sobrevivir aquí, el hombre depende de su cooperación con estos animales, que son mucho más que sus mejores amigos. Las condiciones son demasiado extremas para que cualquiera de las dos especies pueda sobrevivir por sí misma. La población paleoesquimal llegó a estos territorios procedente del este de Siberia hace 6.000 años. Lo consiguieron gracias a las habilidades predadoras de los perros y a su capacidad para rastrear y cobrar presas. Y cuando el hombre empezó a aprovechar la energía de los perros para desplazarse, fue cuando comenzó a colonizar el Ártico. Poco a poco fueron avanzando hacia el este, atravesando el Ártico canadiense hasta asentarse en Groenlandia. Y fue allí, en la isla más grande del planeta, donde el ser humano aprendió a sacar el máximo partido de su compañero de viaje. En esta tierra mágica pero implacable, el vínculo entre el hombre y el perro sobrepasa la amistad para convertirse en una dependencia mutua. Ambos necesitan del otro para conseguir alimento y protección. Con los hombres como sus guardianes, los perros de Groenlandia son los verdaderos perros del Ártico. Pleno mes de febrero en Itocotomi. Un pueblecito a 640 kilómetros al norte del círculo polar ártico. A medida que el invierno agota su último aliento, la población se pone en marcha. Aquí la vida no se organiza en función de los meses, sino de las estaciones. Para los vecinos más importantes, el final del invierno marca el fin de una larga espera y el comienzo de la temporada de trabajo. El invierno se despide, no sin antes dejar un recordatorio de lo duro que es sobrevivir en unas condiciones tan rigurosas. De lo dificilísimo que es ser madre a 27 grados bajo cero. Los cachorros de esta hembra han muerto congelados. En el Ártico, las leyes de la naturaleza siguen siendo implacables. Aquí solo sobreviven los más fuertes. Esta es la población más aislada de Groenlandia. Existen pocos lugares donde el ser humano esté más vinculado a la naturaleza. El sol se alza sobre el pueblo y señala el inicio de la temporada de caza. La supervivencia depende de la capacidad para conseguir dos cosas. Calor y alimento. Para la mayoría de los habitantes de este lugar, ambas están asociadas a la caza. Isaac y sus vecinos más jóvenes llevan meses esperando a que llegue la primera batida de caza de la temporada. Por no hablar de los perros. Desde el verano pasado no han podido correr y solo han comido tres veces a la semana. Han pasado todo este tiempo encadenados a las afueras del pueblo para ahuyentar a los osos polares. Es crucial prepararlo todo al detalle. Y no pueden emprender la marcha hasta que Isaac dé el pistoletazo de salida. El equipo vive para correr y a medida que se sacuden la sensación de inactividad, la impaciencia y la expectación van en aumento. El perro de Groenlandia es una de las razas más antiguas del mundo y se considera la de mayor rendimiento y resistencia de las regiones polares. En 1911 el noruego Roald Amundsen y su equipo consiguieron llegar al polo sur gracias a los perros de Groenlandia y adelantarse en ese empeño al inglés Robert Scott. Antes de iniciar la expedición Amundsen estuvo un tiempo viviendo con los Inuit en Groenlandia. Scott en cambio empleó ponis para tirar de los trineos. Los abrigos de los animales se empaparon con el sudor y se congelaron. Y finalmente su equipo tuvo que desplazarse sin su ayuda. Cuando llegaron al polo descubrieron que Amundsen había vencido. Los noruegos regresaron sanos y salvos a la base. Scott por desgracia no lo consiguió. En la tierra natal de Amundsen el espíritu de la aventura y la exploración de las tierras polares perdura. Algunos exploradores como Hobart disfrutan de la soledad y del reto que supone realizar expediciones en el Ártico siguiendo los pasos de aquellos pioneros. Ha aprendido de la experiencia de sus predecesores y trabaja con perros de Groenlandia. Los perros de Hobart viven en Noruega en condiciones menos rigurosas. Pero tienen los mismos genes y la misma energía que los de Isaac. Se van a adentrar con su dueño en la inmensidad del Ártico para desafiar juntos los límites de la velocidad y la eficiencia. A diferencia de los groenlandeses que salen a cazar para alimentarse la expedición de Hobart solo persigue satisfacer su hambre de exploración y aventura. En la carretera a la costa su corazón y su cabeza ansían ese momento en el que lo único que se oye es el roce de la nieve y el trineo. Como dijo el propio Amundsen lo que determina el éxito o el fracaso de una expedición es la forma en que uno se equipa prevé las dificultades y toma las precauciones para evitarlas. La preparación lo es todo. la embarcación que los lleva de nombre Bor suelta amarras en la localidad de Bodor al norte del círculo ártico y empieza la aventura. a 1500 kilómetros al oeste y tres grados más al norte los cazadores groenlandeses también se han puesto en marcha. Las condiciones de vida en este entorno tan extremo han dejado huella en el rostro de Isaac que refleja el tiempo que él y sus perros han pasado juntos cazando en la nieve. Cuando el equipo alcanza la tundra helada los perros saben que pueden empezar a correr y lo están deseando. Es para lo que han nacido. su viaje los conduce al norte a través de Escores Bisún uno de los mayores fiordos del mundo hacia uno de los mejores territorios de caza en las tierras altas de la cuenca de Jameson Land. Cada trineo pesa más de 700 kilos más del doble que todos los perros juntos. Es un ascenso de suma dificultad pero la manada mantiene una velocidad media de 10 kilómetros por hora. Cada cuatro horas los perros disfrutan de un merecido descanso. Es algo esencial para alimentar la relación entre el hombre y el perro. Todo buen conductor de trineo debe ganarse el respeto de su equipo y para ello es imprescindible conocer las limitaciones y el temperamento de cada uno de sus miembros. Es muy fácil saber si los perros están contentos o no. Cuando toca volver al trabajo se ponen a ello con entusiasmo. a 26 grados bajo cero el frío helador de las rachas de viento cala hasta los huesos. pero el equipo no desfallece y se interna en la ventisca. El tiempo empeora y deciden parar y refugiarse en una cabaña de cazadores. Mientras los perros se acurrucan y esperan a que pase la tormenta. Al norte de Noruega el Bor prosigue su travesía hacia el archipiélago de Svalbard situado entre Noruega y el Polo Norte. Están siguiendo los pasos de un navegante holandés Willem Barenz que descubrió el archipiélago en 1596. Mientras navegan por el mar de Barenz los perros forman parte de la vida encubierta. Es un buen momento para relajarse y estrechar lazos con su cuidador pero estas aguas son impredecibles. Recientemente se han realizado estudios sobre los mares del círculo polar ártico y se ha comprobado que están llenos de corrientes y remolinos en zonas que hasta ahora permanecían cubiertas de hielo todo el año. Cuando arrecia la tormenta la travesía se convierte en una verdadera odisea. Los perros no están en su elemento pero sí están acostumbrados a soportar duras pruebas y su cuidador se asegura de que estén a salvo. de nuevo. El día de hoy de repente, milagrosamente el barco sigue intacto, aunque con un aspecto algo distinto. Y los perros, aunque asustados, tampoco están heridos. El viaje prosigue con el magnífico paisaje invernal de Svalbard como telón de fondo. La navegación continúa sin incidentes a lo largo de la costa, rumbo al punto de desembarco previsto. En contraste con el azaroso viaje, el archipiélago ofrece una hipnótica imagen de calma absoluta. Este es el entorno natural para el que se ha criado a estos perros. Y el conjunto de vistas, olores y sonidos que les brindan es un verdadero banquete para sus sentidos. Las morsas, que pesan en torno a 1200 kilos, disponen de un buen surtido de marisco bajo el hielo con el que alimentarse. El sol ha vuelto e invita a disfrutar de un descanso vespertino. Y las morsas no son las únicas que lo aprovechan. Una osa polar ha salido de su refugio invernal y no está sola. La acompañan dos osetnos de unos tres meses que están descubriendo las maravillas de su nuevo hogar. Son enternecedores, pero no hay que olvidar la fiereza de su especie. Con sus 700 kilos, los osos polares son los carnívoros terrestres más grandes del planeta. No cabe duda de que están en su elemento entre la nieve y el hielo. Desde la seguridad del barco, uno puede acercarse lo suficiente para observar sus movimientos. Pero estos depredadores pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora en carrera. Así que en tierra el equipo depende de la agudeza de los sentidos de los perros para evitarlos. El hombre y el perro están ansiosos por pisar tierra firme. Pero la paciencia es un requisito esencial. La tripulación llega a puerto con las últimas luces del día. Carecen de protección y están totalmente expuestos al frío. Así que tienen que moverse rápido. Las costas que forman las capas de hielo son territorio de caza de los osos. Así que van a montar el campamento en una zona alta. Son cosas que hay que saber para mantener al equipo a salvo, incluidos los perros. A lo largo de los miles de años que han transcurrido desde su domesticación, el cerebro de los perros se ha reducido en un 20%. El barco zarpa de nuevo y deja a nuestros hombres solos con sus propios medios. A partir de ahora dependerán de los perros para llegar a salvo al punto de encuentro del otro lado de la costa. La situación de aislamiento reproduce la de aquellos primeros expedicionarios de hace más de un siglo. En 1893, 18 años antes de la carrera al polo sur entre Amundsen y Scott, el noruego Fritjof Nonsen dejó que su barco, el Fram, quedase atrapado en el hielo para comprobar si las corrientes del océano ártico lo llevaban hasta el polo norte, como suponía. Cuando vieron que la deriva los llevaba en otra dirección, Nonsen y Halmar Johansen abandonaron la embarcación para tratar de llegar al polo con la ayuda de sus trineos, sus kayaks y sus 28 perros. Al llegar a los 86 grados norte tuvieron que darse la vuelta, pero era lo más cerca del polo que había llegado nadie. Debido al cambio de rumbo, pasaron más de un año en condiciones extremas de supervivencia. En verano amarraban los trineos a los kayaks para construir un catamarán y navegar en mar abierto. Y en invierno, buscaban refugio para sobrevivir a las ventiscas. Finalmente tuvieron la suerte de encontrarse con la expedición de Frederick D. Jackson por la conocida como Tierra de Francisco José. El secreto del éxito de Nonsen fue su capacidad de innovar bajo presión. En Groenlandia, los perros aguardan pacientemente a que amaine la implacable tormenta. Aquí las ventiscas pueden durar días e incluso semanas. La nieve arrastrada por el viento forma una cubierta sobre su pelaje que los aísla y les ayuda a conservar el calor. 36 horas después, la tormenta por fin amaina. En cuanto el cielo se despeja, los cazadores se apresuran a reanudar la marcha. No hay tiempo que perder. A medida que los van encordando, los perros se contagian la energía unos a otros. Hasta que les dejan dar rienda suelta a su instinto. Jameson Lang, a 36 grados bajo cero, es un lugar inhóspito y despiadado. Según van ascendiendo a mayor altitud, empiezan a ver rastros de sus presas. Apenas se distinguen, pero las matas de hierba mordisqueadas le indican a Isaac que hay bueyes almizcleros por la zona. Oge, un joven tirador, escudriña el terreno en busca de presas. Para un ojo poco entrenado, no hay más que valles helados y montañas rocosas. Pero la experiencia ha enseñado a Oge a saber dónde buscar. Y empieza la taza. El nombre groenlandés del buey almizclero es umimak, que significa abarbudo. El aparentemente greñudo pelaje que los cubre es más ligero que el cachemir y abriga ocho veces más que la lana. Pueden llegar a vivir hasta 20 años y se alimentan de raíces, musgo y líquenes. Se capturan por su carne y por su pelaje. Pero estos machos de 400 kilos no se dejan atrapar fácilmente. Estos bueyes no están hechos para correr y además se sobrecalentarían rápidamente. Así que cuando ven acercarse a sus perseguidores, se agrupan en una formación defensiva. Los cazadores dejan sueltos a dos de los perros. Antiguamente los perros habrían ayudado a abatir a la presa. Pero ahora solo se ocupan de mantener la atención del grupo y asegurarse de que no se desperdiquen mientras Oge se prepara para disparar. Es un final rápido para el animal. La alianza entre hombre y perro ha dado sus frutos. Aquí no se desperdicia nada. Y los perros también obtienen su recompensa. En Groenlandia, como en otros lugares, la forma de vida moderna está muy vinculada a la tradición y a la historia. Isaac y Oge mantienen las costumbres de su pueblo. Oge volverá a casa en cuanto tenga carne suficiente. El resto del equipo se dirigirá a la costa para seguir cazando. El grupo parte bajo la bendición celestial de este anillo que se forma en torno al sol. Un buen presagio que anuncia un nuevo comienzo. La llegada de la primavera. En Svalbard, la manada de perros de Groenlandia se levanta para iniciar su primera jornada completa en el hielo. El grupo va equipado de acuerdo a la época en la que vivimos. Todo es ligero y resistente y se transporta en trineos modernos, mucho más compactos. Los hombres se calzan los esquís para reducir aún más el peso. Hoy bastan dos o tres perros para arrastrar la carga que en otros tiempos requeriría de la fuerza de diez animales. Por fin, los perros pueden echar a correr. Se dirigen al interior de la isla, donde atravesarán un gran glaciar hasta llegar al punto en el que volver a embarcar. El objetivo de esta misión es observar cuáles son los métodos más eficientes para desplazarse en este difícil terreno. La innovación y el ansia de aventura han estado siempre detrás de la exploración de las tierras polares. Cuando hay que ir a contrarreloj, la eficiencia lo es todo, variando la posición del conductor, de los perros y del trineo, se obtienen resultados distintos. Eso sí, independientemente de las innovaciones tecnológicas, el motor siempre es el mismo. La energía de un animal tan magnífico como el sobrecogedor paisaje por el que se desplaza. Oto Sberdrup, un legendario explorador noruego, afirmaba que los perros de Groenlandia no tenían parangón. Gracias a los 75 ejemplares que los acompañaban, él y su equipo cartografiaron 260.000 kilómetros del Ártico canadiense, más que ninguna otra expedición polar. En su diario alababa el valor de estos animales como feroces guardianes que se enfrentaban a los osos polares sin amilanarse. Sea cual sea el equipamiento o el objetivo de la expedición, ya sea en Canadá, en Groenlandia o en Svalbard, hay una máxima que siempre se cumple. El éxito del conductor del trineo depende de la fuerza y el estado de salud de sus perros. Una buena complexión y un paso firme son esenciales para el rendimiento de estos perros y los de Groenlandia han evolucionado físicamente para convertirse en deportistas de élite. Pero todo corredor debe conocer los límites de su equipo. A veces los perros necesitan ayuda para superar un obstáculo. Y después de un sobreesfuerzo, el conductor debe velar por el bienestar de los animales. La mejor manera de saber si ocurre algo anormal es reconocer muy bien lo que es normal. En reposo, los perros tienen una frecuencia respiratoria de entre 10 y 35 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca de entre 60 y 140 pulsaciones por minuto. También hay que tener en cuenta que la temperatura puede variarlas, al igual que las emociones, el miedo o el nerviosismo. Un buen perro debe tener un temperamento y una actitud tan buenas como su condición física. Y un buen conductor de trineo debe transmitir confianza y tranquilidad al equipo. En Groenlandia, esos conocimientos se han transmitido de una generación a otra y se ponen en práctica año tras año. Isaac y su equipo se dirigen a la costa para aprovechar la oportunidad de cazar focas en las banquisas. A medio camino se encuentran con Akaru, que se une al equipo en sustitución de Oge. Poco después de reunirse con él, la expedición se cruza con su propio rastro, difuminado por la tormenta. Las pisadas compactan la nieve y el polvo más ligero es arrastrado por el viento. Son huellas fantasmagóricas que parecen gárgolas de porcelana. A medida que se aproximan a la costa, van atravesando bloques de hielo gigantescos, unidos entre sí por finas capas de mar helado. En estas circunstancias, el instructor se gana el respeto de los perros, tomando buenas decisiones. A su vez, el conductor confía en el instinto de los perros para atravesar las zonas en las que el hielo es lo suficientemente sólido para soportar el peso del trineo. Aunque esté a años luz del sistema de encordado de los trineos modernos, el sistema tradicional esconde un método muy pensado tras esa caótica apariencia. Permite que los perros se dispersen y evalúen el estado del hielo para decidir cuál es la mejor ruta. La efímera naturaleza del hielo lo hace impredecible y peligroso, pero también le confiere un aura mágica. En el Ártico, da igual la escala. Tanto las panorámicas como las imágenes en detalle son de una belleza sin igual. En la costa, las capas van adquiriendo distintas texturas, se derriten y se transforman. Las ventiscas se esculpen formas y las precipitaciones se adhieren a las superficies variando constantemente este lienzo en blanco. La belleza de la imperfección. El Bor surca las aguas del litoral de Svalvar, recorriendo los parajes helados del archipiélago. Aquí, el agua del deshielo del glaciar va ahora dando cuevas en el hielo. La tripulación aprovecha una oportunidad poco frecuente y muy especial. Con ayuda de algunos instrumentos básicos, amarran la embarcación de 24 metros de eslora a una placa de hielo. Esta estructura efímera y flotante ofrece la suficiente estabilidad como para amarrar el barco. Pronto, el Bor recogerá a los equipos de trineos que prosiguen su camino hacia la costa. Un aventurero no descansa nunca. Cuando uno está aislado en medio del Ártico y dispone de recursos limitados, cada segundo cuenta. Así que sólo se puede estar avanzando, comiendo o durmiendo. La eficiencia para crear un entorno cómodo en el territorio más riguroso del planeta es crucial para garantizar el éxito de la expedición. Pero además, la exploración polar está intrínsecamente relacionada con el espíritu competitivo. Para muchos, el éxito tiene que ver con un sentimiento patriótico. Algunos de los héroes nacionales de Noruega son exploradores históricos de los territorios polares, pero para otros la motivación es más personal. En 1909, el estadounidense Robert Peary afirmó haber sido el primero en llegar al polo norte. Su compatriota Frederick Cook se lo rebatió y aseguró que él había llegado un año antes. Así se inició una de las mayores controversias en torno a la exploración polar. Fuese cual fuese la verdad, el hecho es que ambos decían haber ido acompañados por perros de Groenlandia. Cook llevaba 103 perros y en el equipo de Peary había 246. Hace un siglo, el reto consistía en ser el primero en llegar al polo. Hoy, la cuestión es quién tiene el valor de innovar y poner a prueba los límites conocidos. ¿Quién va a esforzarse para desarrollar lo que inspirará a las generaciones venideras? ¿Qué distancia se puede recorrer y a cuánta velocidad únicamente con lo esencial e impulsado por la asombrosa energía de estos perros? Sin pesos muertos, los animales y su conductor pueden unir sus fuerzas para volar sobre el hielo. Al igual que la innovación y la preparación, este tipo de pruebas son las que definen la exploración polar. Para Isaac y Akaru, en la caza de focas no hay ni rastro de vanidad. Aquí, el cazador se funde con el entorno y con su identidad cultural. no es una cuestión de orgullo, de conquista del Ártico, sino de integrarse con la naturaleza y obtener de ella lo necesario para sobrevivir. Pese a la amenazante presencia de los osos polares, las focas oceladas no pueden evitar ser curiosas. Isaac rasca el hielo con la pica y enseguida avista una sombra en el agua, una foca que se pone a tiro. No siempre se acierta a la primera y la paciencia es clave tanto para los cazadores como para los perros. Es cuestión de tiempo que uno de los disparos alcance a la presa. Que muere instantáneamente. Isaac considera que tanto en el acierto como en el fracaso hay que mantener una mentalidad y una actitud respetuosas hacia el animal antes, durante y después de la caza. Los cazadores se turnan para ir a recoger las presas. puede que no resulte agradable pero es su sustento y solo capturan lo que necesitan para vivir. En Spalbar el BOR sigue amarrado a la espera de la llegada del equipo. Y ahí están en buena forma y con buen ánimo. Los perros han cumplido con más entusiasmo que nunca. la labor del instructor es explotar esa energía desbordante para que se superen cada día. Pero por hoy su trabajo ha terminado. el barco zarpa para volver a atravesar el mar de Barents. El equipo ha puesto a prueba diversas técnicas y ha dado respuesta a varias incógnitas para contribuir al progreso de la exploración polar. Pero aunque el hombre trate de definir el futuro de la exploración, son los perros los que seguirán siendo el motor de todas nuestras iniciativas. ellos han disfrutado de la travesía dando rienda suelta a su naturaleza. Con la satisfacción del deber cumplido, tanto el cuidador como sus animales descansan a la espera de reencontrarse con las comodidades, la rutina y el abrigo de la civilización. En Groenlandia, tras una satisfactoria jornada de caza, los perros vuelven al trabajo y reemprenden la marcha de vuelta al hogar. En Itokotomic, confían en que regresen pronto. Cae la tarde y los cazadores se topan con un rastro de oso en la nieve. Una vez que se ha puesto el sol, la madre sale al exterior con su cría. Otra bella estampa que nos ha brindado esta jornada de caza. La luna pende sobre Escores Bisún y la expedición de Isaac llega a su fin. Ha vuelto con un buen botín y lo que es más importante, sin dejar de lado esa relación respetuosa con el mundo natural que siempre mantiene. Ya en casa, los perros reciben la merecida recompensa a sus esfuerzos. esta foca es para ellos. Su dieta se compone en un 70% de grasa que les proporciona energía e hidratación. Cada gramo de grasa que queman produce 1,4 gramos de agua en las fibras musculares. La carne y la grasa de la foca les ayudarán a recuperar la energía que han consumido en la batida de hoy. Pero a diferencia del equipo que ha vuelto a Noruega, su trabajo nunca cesa. Son miembros indispensables de la comunidad local. Siempre alerta cuando no están cazando. Encargados de mantener el pueblo a salvo de los osos polares. Con la llegada de la primavera los días son más largos. Sigue haciendo un frío glacial pero a diferencia de la camada que sucumbió debido a las gélidas temperaturas hace algunas semanas esta otra ha conseguido sobrevivir. El futuro de la caza de Itokotomi está en sus manos. Los más de 15.000 años de cría de estos animales han hecho que haya varias especies de perros que han evolucionado para adaptarse a este trabajo y que exista un vínculo especial entre los hombres y sus fieles compañeros. Otto Spertrup describió al perro de Groenlandia como una especie que tenía la resistencia y tenacidad de un animal salvaje y al mismo tiempo la admirable devoción de un perro doméstico por su amo. aúnan en perfecta armonía el carácter salvaje de la naturaleza y el cálido abrazo de la civilización. ¡Gracias!